Hace bastantes años, o sea, no mucho, pero yo el año pasado no participé, ya sí. Ya tenemos experiencia, digamos. ¿Y habitualmente, más allá del concurso, hacen depoques? No, 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 no. O sea, participamos porque nos gusta. Yo vengo de hace más de cinco años participando. Mi papá me decía, vamos, es un concurso, animate, y bueno, desde ahí empecé. Y hoy ya creo que hace cinco años que estoy en esto. ¿Y cómo nació esto, digo, la idea? ¿Familia de despojadores? ¿Cómo es? No, no, es porque nos gusta. A mí, a mí es porque me gusta. Y aparte es por la fiesta, digamos, es todo un... O sea que nada que ver con la naranja vos. Sí, sí, en realidad no. ¿Por qué vivís en Malabria? Claro, porque conocemos, pero más allá de eso, obviamente, hay más conocedores que nosotras, digamos. ¿Hay una técnica? Sí, sí, sí. ¿Y la saben? Sí, sí, la saben. Manejarte bien con un dedal para no lastimarte los dedos, pero también tener que manejar, saber manejar, porque si no te puedes cortar. Ahí también se usa la tijera, también, pero nosotros en este año no utilizamos nada. ¿Hay algunos que no la usan, por ejemplo, el dedal? No, no, pero no es fácil tampoco utilizarlo. Tenés que saberlo. Y contame, ¿cómo están las naranjas? ¿Ustedes son probadoras de naranjas también? Sí, sí, sí. ¿Naranja o mandarina? Y las dos cosas, sí. ¿Naranja o mandarina? A mí me gusta más la mandarina. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Sabor característico? Sí, sí, muy rico. Obviamente, como de mal abrigo, como siempre. Y obviamente que las naranjas de mal abrigo son las mejores. Las mejores, sin dudarlo. Bueno, muchas gracias, chicas. Felicitaciones. Gracias. Gracias.